Bien amigos, en la sesión de hoy tuvimos la oportunidad de revisar la liquidez y bueno, aquí les tengo un fragmento de cuando estábamos revisando lo que es el Libra neoxalandés brindó liquidez en la parte de abajo, luego hubo un cambio de estructura trazamos el Fibonacci, el Order Block, el Crango Fijo, todas las herramientas y logramos ubicar un precio cerrado recuerden que los precios cerrados son el 200, 500, 800 ahí en el video no explico eso, pero pues de una vez te lo digo para que lo vayas y lo revises son 5 minuticos, simplemente de lo que es un ejemplo claro de cuando se presenta liquidez en la zona de oferta o la zona de demanda pues tenemos una muy buena oportunidad de tomar un trade claramente el mercado no siempre retrocede y esto no es algo que siempre ocurra pero es un patrón de comportamiento repetitivo que cuando se da, pues tenemos la oportunidad de aprovecharlo y obtener beneficios de ello entonces vayan y veanlo, me comentan abajo lo que necesiten si quieren que sigamos haciendo más videos sobre todo esto de la liquidez de la estructura y lo que es el análisis técnico pues me comentan, yo les seguiré aquí trabajando en las sesiones recuerden que todo esto son fragmentos de las sesiones que hacemos martes y jueves con nuestros estudiantes exclusivo de entrenamientos presenciales y de nuestro digital lobby, nuestro entrenamiento digital ¿Listo? Entonces espero que les guste y aquí los dejo con el video Libra neozelandés finalmente terminó arrancando es así de simple como lo vemos nosotros necesitamos que el precio que el precio nos muestre y miren como nos mostraba aquí eso lo más probable es que sí pues ya llegó de aquí para acá miren lo importante esperamos que el precio cierre miren que esta vela es del 6 de julio venimos a una hora revisemos el 6 de julio a las... cuando se acabó el día ok, listo aquí se acabó entonces miren, cerró por dentro pues al cerrar por dentro pues miren lo bonito miren esto lo tenía aquí 6 de julio el precio se mete se sale y vuelve y se mete en las zonas de liquidez para que observen cómo se realiza ¿no? es muy importante zona de liquidez imaginen que le teníamos marcada una flechita que podría subir entonces voy a quitar la flechita voy a quitar esto también entonces se podría dejar aquí la línea de contratenencia es válida esta es la zona de liquidez ok bueno, dejemos esa porque dijimos que si baja puede subir hasta ahí ok perfecto entonces miren este es el día son las 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde 6 de la tarde hay que esperar a que cierre la vela entonces ahí va el precio es la hora de cierre vamos a hacerla 0, 0 ahí miren cuando el precio viene viene, viene viene, viene pum finaliza esta vela y abre la otra vela táquete listo perfecto observen lo que sucede aquí no es que sea la 1 de la mañana ¿no? miren que son las 9 y 31 correcto correcto y esto ah, yo no sé exactamente bueno, ahorita lo miro esperamos a que cierre la vela a la 0, 0 sí déjenme yo reviso eso para estar a la fija decirles cosas que sí son son las 9 de la mañana ok entonces necesitamos es esperar a que sean las 5 de la tarde entonces más fácil todavía miren aquí ¿por qué las 5 de la tarde? porque a esa hora cierra la vela diaria entonces miren aquí está 6, 17 ok entonces está ahí está cierra de la vela diaria cierra por dentro perfecto entonces observen lo que hacemos si ya tenemos el cierre por dentro y de una vez tenemos el cambio de estructura hombre muy sencillo trazo el tío de abajo arriba entre el 61 y el 78 vamos a mirar si en 4 horas marca algo aquí hay un order block sí porque el de una hora estaba muy muy bajito bien de hecho podemos trazar el rango fijo saben que lo pueden trazar de aquí para acá y ahí marca el precio 95 800 vean para irnos a lo que es entonces 95 800 stop loss al final ya saben profit a menos 27 voy a alargar esto ahí está el 3 a 1 da bastantes pips pero pues ni modo 3.72 y vamos a ver que sucede mira ve como es bonito precio números cerrados y entrada sencillo entonces se pueden tomar esas entradas muy buenas ahí está el libro neozelandés esta entrada se da a las 2 de la mañana es uno dormidísimo y el precio arranca con velocidad entonces viendo esto creo que alguien preguntó algo ah buenos días viendo esto pues lo que podemos esperar es exactamente lo mismo o sea esto es un ejemplo de como tomar una entrada cuando hay liquidez clarito decir que ya ya ya